Hoy vamos a dedicar la sesión a campos eléctricos, fuerzas eléctricas, potencial y conductores. Cuando digo fuerzas, me refiero tanto a fuerzas como a torques. Cuando digo campos, pues me refiero a campos y cómo con esos campos calculamos fuerzas. Cuando digo potenciales, también incluyo la parte de conductores, de qué pasa si conectamos los conductores con una pila o si lo conectamos con un cable, etc. Esos son básicamente todos los problemas que nos podemos encontrar en este cuatrimestre. Vamos a empezar por la parte más sencilla, que es la que conecta con la mecánica, que es la parte de fuerzas y torques. En principio todo esto empezó hablando de fuerzas sobre cargas puntuales. En este caso, si conocemos un campo, dado un campo eléctrico, que luego veremos aquí cómo lo calculamos. Entonces, bueno, dado un campo eléctrico, la fuerza, madre mía esa niña, parece que la están degollando. Fuerza será la carga puntual por el campo eléctrico. Ya sé que está grabado, pero es que me está matando la niña. Bueno, fuerza es igual a Q por el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Así que este es el caso más sencillo posible. Y aquí no hay torques, porque sobre una carga puntual no podemos hacer un torque. Para poder hacer torques, tenemos que tener un sólido rígido. Cuando tenemos un medio continuo, un sólido continuo, bueno, pues no podemos utilizar esta expresión porque no tenemos una carga puntual. Pero igual que antes, supongamos que conocemos un campo, dado un campo eléctrico E, lo que vamos a hacer es el truco de Newton de reemplazar cosas grandes por una suma de cosas pequeñas. Entonces vamos a definir un diferencial de F, que va a ser diferencial de Q por E. Aquí una advertencia que me encuentro mucho en los exámenes. ¿Vale? Peligro. Esto no es Q por diferencial de E. ¿Vale? Esto está mal. ¿Vale? Es el campo que genera la fuerza, genera la fuerza, por el diferencial de Q que sufre la fuerza. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos calculado este diferencial de F, que es como una especie de variable auxiliar, ya podemos calcular la fuerza neta sobre ese sólido simplemente sumando diferenciales de F. Es decir, sumando diferencial de Q por E, donde los límites de integración los tenemos que elegir en función de cuál sea nuestro sólido. Y aquí tenemos, como siempre, tres posibilidades. Si es una dimensión, es decir, si es un hilo, normalmente nuestro diferencial de Q será lambda por una longitud. Si esto es un problema en 2D, es decir, es una placa, pues nuestro diferencial de Q será sigma por un diferencial de área. Luego hablaré más de estos diferenciales cuando hable de campo. Y en 3D no vamos a hacer fuerzas, salvo que todo sea constante y sea muy sencillo. ¿De acuerdo? Y como siempre, integraremos de menor a mayor. Una vez que hemos elegido nuestro diferencial, pues integraremos de menor a mayor. Esto para la fuerza neta. Para el torque. Pues para el torque, tres cuartas de lo mismo. El torque neto sobre nuestro sistema, pues lo calcularemos a partir de este diferencial de F. Entonces será R vectorial diferencial de F. ¿De acuerdo? Donde este R será donde está diferencial de Q con respecto al punto en el cual, o respecto al cual, mejor dicho, respecto al cual calculamos el torque. Y recordad que normalmente vamos a hacer respecto a un eje fijo o respecto al centro de masa. Entonces este R es lo que en mecánica llamaríamos la posición relativa de diferencial de Q con respecto a ese eje del torque. ¿Vale? Igual que antes. Este diferencial de F va a ser diferencial de Q por E. Elegimos la dimensión. Hacemos el producto. Y normalmente, normalmente no, siempre vamos a tener la misma integral para la fuerza neta y para el torque. Es decir, esta integral de aquí es exactamente igual que esta integral de aquí. ¿Vale? Lo que cambia es que como aquí tenemos un producto vectorial, pues el resultado no tiene por qué ser el mismo. ¿Vale? Bien, esto es todo lo que hay que saber de fuerzas y torques eléctricos. ¿Vale? Ya digo, lo más importante para mí es esta idea de que cuando yo tengo un sólido grande, yo no puedo calcular la fuerza directamente. Ya digo que un error es poner simplemente Q por E, o Q total por E, o peor aún, este Q por diferencial D. ¿Vale? Lo que hacemos es lo que hemos hecho en todo el curso. Partimos esto. Mi cachito es diferencial de Q y superponemos. ¿Vale? Bien. Y esto es todo lo que hay que saber sobre fuerzas eléctricas, como digo. Vamos con campos eléctricos. ¿Vale? Esto es un poquito más largo. Bien, cuando calculamos campos eléctricos, tenemos que hacernos lo que yo digo que es la pregunta del millón. Y es si hay simetría esférica cilíndrica. plana o plana en el problema. ¿Vale? Si la respuesta es que sí, pues entonces vamos a usar la ley de Gauss. que como siempre, el módulo es muy fácil. Ahora vemos que nos puede salir ahí. Pero el vector puede ser difícil. Es decir, darle una dirección puede ser difícil. Si la respuesta es que no, ¿vale? Y cuando digo simetría, también me refiero a problemas en los que podemos separar un problema en dos problemas que sí tienen simetría. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos una esfera y dentro de la esfera tenemos un hueco. ¿Vale? Ya hemos hecho unos cuantos problemas de estos. Me parece la estería de la muerte. Este problema no tiene simetría esférica, ¿vale? Pero yo sí que lo puedo separar en dos problemas de simetría esférica. ¿De acuerdo? Esto lo puedo poner como una esfera grande, completamente maciza, ¿vale? A la que le sumo, este tenía una rho, por ejemplo, y a la que le sumo una esfera chiquitita, ¿vale? Que va a tener una menos rho. Cuando yo pongo esta menos rho encima de esta más rho, pues nos queda este hueco de aquí. ¿Vale? Así que cuando hablo de simetría, también me refiero a problemas en los que la simetría se puede sacar por superposición. Otro ejemplo que me acaba de venir a la cabeza de un examen era así una especie de rebanada, ¿vale? Plana infinita, es decir, esto iba al infinito por aquí y por aquí, y dentro se metía una esfera. Fijaos que aquí estamos combinando dos simetrías, la plana y la esférica, pero no pasa nada porque este problema lo puedo separar en dos. ¿Vale? Así que ya digo, simetría también me refiero a problemas en los que tenemos una simetría en la descomposición. ¿Vale? Si la respuesta es no, pues entonces tenemos que utilizar el principio de superposición. Principio de superposición. Esto en realidad es lo que llamamos la ley de Coulomb. ¿Vale? Y eso es lo que yo llamo el método 1, 2, 3. ¿Vale? Como el bizcocho. ¿Qué consiste este principio de superposición? Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacerlo a la vez con un ejemplo. Imaginaos que tenemos este sistema de referencia. Esto es Y. Esto es X. Y nos han colocado aquí un hilo que tiene una cierta densidad de carga lambda. Vamos a poner aquí unas cotas. De aquí a aquí le vamos a llamar A. La longitud del hilo va a ser L. Imaginaos que nos piden calcular el campo en un cierto punto genérico P del eje Y. ¿Vale? Bien. Este problema no tiene simetría cilíndrica porque aunque esto es un hilo no es un hilo infinito. ¿Vale? Recordad que simetría cilíndrica tienen que ser las cosas infinitas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el paso 1 si recordáis era dibujamos unos ejes ya lo hemos hecho y dibujamos un diferencial de Q que sea suficientemente representativo. ¿Vale? Esto no me canso de insistir. Suficientemente representativo. Es decir, no me vale coger ni en la mediatriz ni en un extremo ni en el otro extremo. ¿Vale? Representativo pues era una cosa así. ¿Vale? Veis que no lo he puesto ni en el medio ni al principio ni al final. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un poco simio y si lo ponemos en uno de los extremos vamos a suponer que tiene la coordenada del extremo. ¿Vale? Si lo ponemos en un punto genérico pues asumimos que es genérico. ¿De acuerdo? Bien. Con esto habríamos terminado bueno ese es mi primer paso. Ahora lo más importante y es darle coordenadas. Entonces lo que hacíamos aquí era R del punto R del diferencial de Q y luego restábamos estos vectores para sacar el vector R. ¿Vale? Esto os cuesta bastante en general sobre todo cuando hacéis el R del diferencial de Q porque tenéis la tendencia de poner A más X para esa coordenada. ¿Vale? Es decir, como esto es A pues esto será A más X ¿Vale? Entonces voy a insistir en esto ¿Vale? ¿Cómo debéis hacerlo? Pues la mejor manera de hacerlo es incluso haciendo otro dibujo. Es decir cogéis ese dibujo que habéis hecho y ahora cogéis el hilo y os lo coméis. ¿Vale? Y cogéis estas cotas esta de aquí y os la coméis. ¿Vale? Porque he hecho esto de borrarlo. Porque fijaos si yo ahora lo borro y os pregunto ¿Dónde está este punto rosa gordito? ¿Vale? Pues diríamos de palabra está en algún lugar del eje X. Ya no tengo ninguna idea de dónde estaba el hilo porque ahora el hilo me olvido de él. Así que está en algún lugar del eje X. ¿Vale? Y por tanto tendrá coordenadas X0. ¿Vale? No hay eje Z en este problema. Así que volviendo a nuestro planteamiento el punto estará en un punto genérico del eje Y por tanto y J y el punto diferencial de Q estará en un punto genérico del eje X. Ahora y me queda menos XY más YJ y calculo el módulo que será X cuadrado más Y cuadrado elevado a un medio. ¿Vale? Os recuerdo que el signo menos se cancela al elevarlo al cuadrado. Nunca puede haber peligro aquí de nuevo ¿Vale? Nunca puede haber signos menos o sea nunca puedo tener menos algo al cuadrado. ¿Vale? Lo que tengo esto está mal lo que tengo siempre es menos lo que sea todo al cuadrado. Por tanto aquí siempre tengo la suma ¿Vale? de componentes positivas. ¿Vale? Recordar que el módulo el módulo de un vector no es una cosa mística. ¿Vale? Es Pitágoras. Y en Pitágoras fijaos que siempre nos aparece la suma de catetos al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos el primer paso. Dibujamos unos ejes dibujamos un diferencial de Q nos olvidamos de que esto era parte de un hilo sino simplemente nos concentramos en este diferencial de Q como si estuviera solo en la vida y ahora escribimos las coordenadas del punto en el cual calculo el campo y el punto diferencial de Q. Y con esto habríamos terminado el paso 1 de este 1, 2, 3. Vamos al paso 2. El paso 2 requiere definir quién es diferencial de Q. ¿Vale? Lo que hemos dicho con este es dónde está. Este responde a la pregunta dónde está diferencial de Q. Y en el paso 2 respondemos a la pregunta quién es diferencial de Q. ¿Vale? Aquí de nuevo. Si el problema es una dimensión lo que tendremos que es escribir este diferencial de Q como una cierta carga que se mide en Coulombios por metro por una cierta longitud. Y aquí tenemos toda la galería que hemos visto en este cuatrimestre. Podemos tener trocitos que están paralelos al eje X, paralelos al eje Y, paralelos al eje Z en una circunferencia o a veces cuando están los hilos torcidos. Bueno, pues había una de las posibles maneras de resolverlo era simplemente decir que tiene una cierta longitud. ¿De acuerdo? En dos dimensiones tenemos dos opciones. podemos simplemente escribir como sigma diferencial de área ¿vale? Y aquí tenemos componentes rectangulares por ejemplo diferencial de X diferencial de Y si mi problema está en el plano XY YZ XZ pero luego también podemos tenerlo sobre una circunferencia ¿vale? Es decir, en coordenadas polares y tendríamos R diferencial de R diferencial de Z o sobre eso que llamamos sobre un canuto en el que R en este caso es una constante ¿vale? Y lo que variamos es el ángulo y la altura dentro de ese canuto. ¿Vale? Para que lo veáis bien si yo tengo este tubo mi diferencial de área ¿de acuerdo? Es esta región entonces veis que tiene es como un rectangulito en el que la base es R diferencial de Z y la altura es diferencial de Z ¿vale? Eso sería la manera en la que usaríamos integrales dobles que a estas alturas del curso bueno pues no solo en física sino yo también en cálculo lo he usado bastante así que yo creo que os recomiendo que la utilicéis porque es bastante más fácil. ¿Cuál es el plan B? Hay una alternativa a la integral doble que a veces es inevitable porque a veces hay un primer apartado que nos piden un problema de un hilo luego nos piden un problema de una placa ¿vale? Pero bueno la alternativa es inventarse un problema auxiliar un problema auxiliar en una dimensión por ejemplo si yo tuviese este cilindro pues yo me invento un problema auxiliar que sea un hilo infinito ¿vale? o un hilo recto o podría coger un aro así ¿de acuerdo? que ya son problemas en una D y lo resolvería como un problema en una dimensión como tenemos aquí ¿vale? Al final de esto yo tendría el campo para un problema en una dimensión y luego lo que haría sería una sustitución es decir donde ponga este campo yo voy a poner un diferencial de E que voy a sumar ¿vale? y eso como lo hago pues donde ponga Q en mi problema yo voy a poner este sería en una dimensión un diferencial de Q en dos dimensiones en la práctica lo que hacíamos nosotros era donde aparecía lambda en mi problema auxiliar ¿vale? yo iba a poner sigma por un diferencial de E donde este L era el espesor que yo le tenía que dar al problema auxiliar para convertirlo en un problema en dos dimensiones por ejemplo si hubiese cogido este hilo finito ¿vale? yo tendría que dar un espesor así tendría que hacerlo gordito lateralmente luego en este caso el espesor sería la longitud de arco si yo hubiese cogido este aro el espesor se lo habría dado así hacia abajo ¿vale? luego en este caso mi espesor sería diferencial de Z bien volvemos a nuestro ejemplito estamos resolviendo este hilo entonces si recordáis ya habíamos dicho cuáles serán las coordenadas ahora tengo que decir quién es este diferencial diferencial de carga fijaos que como hemos dicho está en algún lugar del eje X por tanto para este problema en particular diríamos diferencial de Q será simplemente lambda por diferencial de X y ahí viene el paso 3 que es el más fácil una vez que hemos definido nuestro diferencial de X vamos a hacer la integral de X o sea con respecto a X mejor dicho y siempre de menor a mayor el único caso en el que hacemos las integrales en orden ya lo diremos luego es cuando veamos Gauss ¿vale? siempre de menor a mayor y ya está con todos estos ingredientes vamos a calcular el campo que es un vector como K que es la constante de Coulomb la integral que hemos hecho en este paso 3 por diferencial de Q que hemos hecho en el paso 2 veces el vector R que hemos hecho en el paso 1 partido por R al cubo que también hemos hecho en el paso 1 si esto es una D esto simplemente va a ser una integral si esto es 2D pues aquí va a ser una integral doble ¿de acuerdo? pero bueno eso ya es específico de cada problema